Marisa, mi amiga Ay, qué asco, no llémosme sucia Ya estoy conversando con esa señora tan ordinaria y sucia Pero señora, mira lo que pasiona Ay, qué calor, a qué horas me irán atender Buenas tardes, señora Buenas tardes Larisa, mi amiga Ay, qué asco, no me ensuches, por favor, no te me acerques No te acuerdas de mí, Larisa, amiga, no te acuerdas de mí ¿Quién eres tú? Soy Rosita, tu amiga Que vivíamos en el mismo barrio, ¿te acuerdas? Ya, Rosita Sí, tu amiga del colegio ¿Por qué te fuiste del barrio? Ay, Rosita, teníamos que salir de ahí Porque la situación económica de mis padres no permitíamos No podíamos vivir ahí ¿Sabes que ahí había mucha gente con dinero y no podíamos vivir? Tuvimos que salir a buscar un lugar más económico para vivir ¿Y qué es de tu vida? Qué pena por ti Se nota que no te ha ido bien En cambio yo Vivo en el mismo lugar En el mismo barrio Tengo mucho dinero Me pago todos mis lujos Lo que yo quiero Y te cuento Tengo un hijo maravilloso Se graduó en la mejor universidad Es galardonado Es galardonado Es un hombre exitoso Tiene mucho dinero Y cuéntame, ¿por qué estás con esto? ¿Qué te pasó? Tuve una fuerte caída ¿Sabes? Tengo un hijo muy maravilloso Él me ha ayudado a salir de mi enfermedad No pudo ir a la universidad No tenía la condición económica para poderle ayudar Pero bueno, él ha trabajado, se ha esforzado para poderme ayudar a mis rehabilitaciones Él es un hijo tan maravilloso, cariñoso Me ha ayudado a salir de aquí Pero bueno, ya estoy mejor Estoy aquí ayudándole Porque todo este negocio es de él Me imagino Porque tu entorno no es igual al mío Incluso te cuento que mi hijo se compró una casa en el mejor lugar de la ciudad Y está a punto de venirme a llevar Me alegro por tu hijo Que haya superado Que haya sobresalido Y que tenga su casita En cambio, mi hijo Él no tiene Pero yo sé que poco a poco va a ir saliendo Con la ayuda y la bendición de Dios Sandías, sandías Lleva su sandía Te quitas Buenos días, señor Esperacita ¿Cómo está usted? Buenos días, joven ¿Cómo ha pasado? Bien, aquí vendiendo la sandía Qué bueno, qué bueno Me alegro mucho Esperemos que el día de hoy le vaya muy bien Siga nomás Gracias, joven, gracias Sandías, sandías Venga, lleve su sandía ¿Cómo está, mamita? ¿Cómo le va? Hola, mijito Buenos días, mucho gusto, señora ¿Cómo estás? Mijito, te presento mi amiga Fue compañera del colegio Y vivíamos en el mismo barrio Qué bueno Me alegro mucho que se hayan reencontrado Me imagino que deben de hablar de muchas cosas Voy a atender a un cliente, mamita Ya regreso, ¿ya? Ya, mijito Yo voy a estar aquí conversando Hasta que llegue el hijo Y la va a recoger Ya, mamita Cuídese mucho, mi señora Que Dios me la bendiga Y que tenga un lindo resto del día Hasta luego Gracias, joven Amiga, ese es mi hijo Sandías Mamá, apúrese Que estoy apurado ¿Qué estoy conversando con esa señora Tan ordinaria y sucia? Hijo, espera un momento Estoy conversando con mi amiga Rosa No la he visto mucho tiempo Por favor, espérame Bueno, entonces, ¿qué va a estar conversando Todo el día con ella ahí? Mejor hecho, ahí se queda Pero señora Mira lo que estaciona Pobre dueña Esperancita Este pobre es un estorbo No debería existir Hasta la camisa me manchó Amiga, me tengo que ir Hijo, espera No me dejes Espérame, hijo Hijo, hijo Espérame Espérame, hijo Ya no llore, señora Esperancita Levántese, levántese ¿Sabe qué? El día de hoy yo le voy a ayudar Ya para que usted pueda llevar El pan de cada día a su casa Tenga Muchas gracias, joven Tenga, señorita No, no se preocupe No se preocupe No sé por qué mi hijo es así, amiga Ay, Larisa Me has contado una historia Tan diferente de tu hijo Yo pensaba que con toda la educación Que le has dado Ese roce social que ha tenido Era una persona humilde, buena Pero todo creo que es lo contrario Mi hijo, a diferencia de tu hijo Le gusta ayudar al más necesitado Es honrado y justo Mi ayuda en casa Y lo más importante de mi hijo Es que él sabe respetarme como su madre Sí, Rosa Tienes razón Discúlpenme los dos Me han dado una gran lección Señora En esta vida El título no hace a la persona La educación y los valores Siempre nacen de la casa ¿Cuánto daría, Rosa Por tener un hijo como tuyo? Lo siento mucho, señora Por su hijo El título no hace a la persona Sino los buenos valores Y la educación brindada desde casa De nada te sirve tener un buen título O haber estudiado en la mejor universidad Si eres una persona prepotente Y arrogante Más información Más información CC por Antarctica Films Argentina